Esa es la que baila a mi me tiene mal Tiene una cintura muy fenomenal Como no mira la silla no es normal Pégate Pégate, que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Pégate, que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Se prende candela Y si el novio supiera Que yo me la como entera sin preocupación Me pide que la ayude Con una misión Baby si tú quieres, vente ya Que tu cuerpo quiere, no lo hagas esperar más Yo sé que tú ya estás toda moja Esto se va a descontrolar Y ella loca de probar su panty chanel Y yo loco de probar lo que esconde su piel Quédate conmigo otro amanecer Pégate, que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Pégate, que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Y yo no entiendo qué es lo que me pasó a mí En la disco me perdí Solo me fijaba en ti, girl Ahora no entiendo Qué es lo que te pasa Que no quieres salir de mi casa Y yo no sé qué va a pasar contigo Mucho menos conmigo si seguimos así Ahora nena me tienes en otro planeta Donde veo tu silueta Desde que te conocí Baila Y que el ritmo recorra tu piel Danza Juntos viendo el amanecer Baila Y que el ritmo recorra tu piel Danza Juntos viendo el amanecer Pégate Que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Pégate Que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Siento el calor y el movimiento Déjame probarte de tu cuerpo Estoy sediento Me estoy volviendo loco Bebecita no te miento Baby yo te como O me muero en el intento Las heridas siempre curan con el tiempo Porque tu novio no le mete sentimiento Que mate conmigo baby a fuego lento Tú te quieres prender Baby mátame Mira que estoy muriendo por ti Y ven y quémame Y poquito a poco es me sufrir Y baby mátame Mira que estoy muriendo por ti Y ven y quémame Y poquito a poco es me sufrir Pégate Que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Pégate Que tu cuerpo lo quiere No te hagas se te ve Que tú quieres candela, candela Andrey The Dreamers Inc Dímelo Yoki Ya ando con los míos Young Fikrit The Dreamers Inc The Dreamers Inc Ha 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 Gracias.